Muchachos, vengan. No, pues, ¿cómo les parece que acá mi amigo Germancho se le dio por entrenar libretistas? ¿Cómo la verás? No, usted lo dijo y me dio risa y todo. ¿Sí? No, pues, más risa me da a mí. Sí, sí. Imagínense, Germancho, esa excusa no se la cree nadie. Pero ahora vamos a hablar en serio, ¿cierto, Conocoquín? Sí. ¿Sí? Usted llega a abrir la jeta o llega a llamar a la policía y ahí sí va a tener problemas de lo serio. ¿Sí entendió? ¿Sí entendió? Sí. Hábleme duro, mi parón. Sí, eso, eso. Así que con la jeta está callada. Germancho. No es mal se salió de ese chicharrón. Sí, sí, pero no me siento bien, llave. ¿Qué tiene Germancho? ¿Será que le hicieron algo, Germancho? ¡No perjudicaron! ¡No, no puede ser! ¡Mataron a Germancho! ¡Ay, no, estoy aquí! No, siento una cosa extraña. Es una sensación rara, llave. ¿Qué? Es una sensación, papito, como que usted sabe que van a joder a alguien y usted no puede hacer nada, ¿cierto? Sí, sí es como eso. Sí, es eso. Papito, ¿sabe cómo se llama eso? ¡Agronomía! ¡No! Eso se llama conciencia, papito. ¿Mm? Papito, yo a usted no le estoy diciendo mentiras. ¿Sabe por qué le remuerde la conciencia? ¿Por qué? Porque usted es una buena persona. Ay, mami, ¿nos da agua el pastel? Calle, doña Grecia. Y las buenas personas no solamente se sienten bien con lo que hacen, también se sienten mal por aquellas que no pueden hacer, las que hubieran querido y no lo pueden hacer. ¿A ti no dijiste nada que se se traba lenguas? ¡Ay, el ajeta, que el que tiene que entender esto es él! Yo necesito, papito, concéntrese tantico nomás. Pero, papito, míreme a los ojos fijamente. Haga lo que su conciencia le dicta, papito. Eso es lo que tiene que hacer, papito. Lo que le dicta su conciencia, eso es lo que tiene que hacer. ¿Don Germán qué hace? No, niña, aquí tratando de escuchar a mi conciencia. ¿Y? Por ningún lado la escucho, llave. ¿Don Germán sabe qué es lo que pasa? Que usted la está buscando en su cabeza y, pues, ahí no está. ¿Cómo que no está en mi cabeza? Pues, si todo el mundo cuando habla a la conciencia, habla de esta llave, de la conciencia, de esta. A ver, ¿cómo le explico? Usted lo que tiene que hacer es buscar esa aquí. ¿Aquí? En el corazón. ¿Ah, sí? Ajá. Y una cosa, niña, ¿eso lo enseñaron en la universidad o qué? No, me lo enseñaron en la casa. ¿Quién? ¿Su papá? Su papá hablando de conciencia. Sí, yo sé que puede sonar extraño, pero es que mi papá tiene sus detalles de sabiduría. Pues así, con todo respeto, pero su papá sí es... ¿Su papá? Pues hay que sacarle provecho al mamá. Él es el que sabe. Pero con estos saltos vamos desocupando góndolas a mil por hora. Mire, con esta vuelta no podemos improvisar. Hay que hacer lo que mal diga. Don Germán, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa, don Germán? Su, su, su... Frito, reúname a la gente ya, pero en bomba llave. Ven. Listo. ¿Qué deseo? Aquí está, aquí está. Lo piso. Eso, aquí está. Están robando el barrio prácticamente, definitivamente. Germáncito, va jugando con el coquín, va jugando, ¿yo? Aquí le dije a Germán, como si me conociera. Estos son los malandros del cartel de la guayaba. Oiga, guayaberos. Oiga, patronazo, de verdad, usted tiene muy buen humor para estas cosas, ¿no? Oiga, yo no sé si yo le he dicho esto, pero yo a usted lo admiro muchísimo. Ah, gracias. Muchísimo. Oiga, porque usted podrá ser negrero, ¿no? Estuetador, rim, bajo. Usted podrá venderle la fruta picha a la gente, pero no, usted es zorrito, zorrito. Ya, ya, ya. Es lo mal que avisaron a las autoridades, porque hacía meses que andábamos tras los pasos de esta banda. Venga, y al fin se supo cómo hicieron para meterse acá. Sí, se escalaron estos muros, claro que fueron entrenados por un experto, ¿no? Ah, eso sí, póngale la firma. Y cambie la alarma que está flojita. Y tanto que jodió con esa alarma. Ve, nomás se los llevaron llave, ¿cierto? Qué peligro esta gente, ¿no? Sí, pero afortunadamente estoy yo ahí para ponerle orden al barrio. Sí. Oiga, hermano, venga un momento. ¿Qué dijo? Venga. Sí. Le quería, ¿qué le iba a decir? Le quería agradecer. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Para avisarme. Ah. Porque donde usted no me avise, me limpian el negocio. Sí. No, no se preocupen que somos una comunidad y entre todos nos ayudamos ya, de verdad. Bien. Ahora, si usted quiere agradecerme de esta manera, que no es mi interés, pero si quiere algo material, pues yo me conformo con, ¿qué? Media riendo, puede ser. Ah, claro. Claro que no. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Porque el man es Germán. Ah.